No lo sé, hace rato mi terreno me dejó jugar, espero que no sea un mal augurio de lo que puede pasar En este momento son las 7.30 de la noche, tuve que posponer la Mundi 5 horas A ver si ahorita a esta hora me deja jugar ya, vamos por los 9.999 PC, ¿no? Si, PC lo dije bien, a ver que pasa, ya casi se acaba el día, soy su anfitrión Michel, hay que jugar No hay que leer en esta ni la nada mecla poder participar de mi noema No quiero aprender rato o la nada mesca que lo amo Ya se haonlylo viu ¡ może tener tu voz! No hay que leer en esta ni la nada mecla poder participar de mi noema No hay que leer en esta ni la nada de mi noema No hay que leer en esta ni la nada me basta ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Wow! 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 ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Oh, no hay! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, chao! ¡Guau! ¡Ahí está! ¡No, boy! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡ trzy! ¡Oh, ya! ¡No, y! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Sí! ¡Oh, ¡ya! ¡Sí! ¡Oh, ¡ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Ah! ¡Hola! ¡Wow! ¡Oh, ya! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, ya! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, ya! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yeah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!